Bueno, para nosotros es importantísimo poder juntarnos con los secretarios generales de todas las provincias y estar organizando. Hoy justamente anunciamos un encuentro que va a haber el 25 de junio en ATE, en donde estamos organizando un programa nacional de presentaciones de políticas públicas, de propuestas de políticas públicas para el gobierno. Así que para nosotros es fundamental poder debatir y poder enriquecer las experiencias que tenemos o que vamos construyendo con tantas experiencias de lucha, para nosotros es importante. Bueno, nosotros particularmente como trabajadores autogestionados nos venimos reuniendo, tratando de dar un debate permanente respecto de las necesidades del sector de la autogestión. Hoy, por ejemplo, la lucha pasa por la tarifa social, la lucha por bajar el precio del agua para producir y de la energía, pero también podernos empezar a trabajar con lo que fue la reconversión tecnológica, que el kirchnerismo en estos 12 años amagó muchísimo, amagó muchísimo, pero que ya no se concretó. Así que la unidad se viene dando en distintas reuniones, en encuentros que venimos teniendo, por ejemplo, el 7 de mayo nos encontramos en la UTN de Avellaneda con un grupo de cooperativas y empresas recuperadas de la provincia y estamos marchando ahora el 25 de mayo a un encuentro nacional en donde le vamos a dar encarnadura a estas demandas y que se transformen en propuestas para el gobierno. ¡Gracias!